Muy buenas, ¿qué tal? Soy Ivonne Alonso de Estudiodurango.com y si esta es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido, bienvenida. Suelo intentar estar a eso de las 6 de la tarde todos los jueves y bueno, simplemente hablo sobre ProAudio, lo que voy aprendiendo aquí en mi estudio en relación a la grabación, mezcla, mastering, filosofía dentro de lo que supone grabar una canción o un disco y en el día de hoy te traigo cómo lograr de una voz una gran imagen estéreo. Siempre suelo recalcar que los instrumentos de manera más común que permanecen en el centro de la mezcla son el bombo, la caja, el bajo y la voz principal. Pero últimamente estaba escuchando algunos discos de pop moderno, como Billie Eilish por ejemplo y me he dado cuenta que utiliza mucho este efecto psicoacústico. Se hace con un solo plugin y cuando entiendas por qué está sucediendo te vas a dar cuenta de que lo puedes aplicar no solo a la voz, sino a cualquier instrumento. Así que, vamos con la intro y comenzamos. Si estos vídeos te resultan de interés, considera dejar tu like y tu suscripción ya que es la única forma de ayudar al canal y es lo único que te puedo pedir a cambio. Estos vídeos son gratuitos para ti, pero a mí me suponen unas cuantas horas de trabajo a la semana. Así que, si te parece justo, déjame tu like, tu suscripción, comparte con quien quieras estos vídeos y si quieres dejar un comentario constructivo, alguna sugerencia para futuros vídeos, será más que bienvenida. Vamos al ordenador y nada, esto va a ser rapidito. Esto, cualquier duda que tengas, me la dejas en los comentarios, ya sabes que te respondo durante el mismo día. Vamos a escuchar con qué vamos a trabajar, lo primero de todo. Vale, esto está absolutamente sin mezclar, tiene un sonido crudo, pero escucha lo que está sonando, bueno, pues tiene mucho peso, ocupa el centro de la mezcla. Entonces, al añadir la voz, pues lo que me pide esta producción es crear esas voces estéreo, esas voces más amplias, ¿vale?, para que se mantenga en el centro lo que tiene que estar y aprovecharlo para, bueno, hacer una producción un poco diferente, de un pop muy moderno hoy en día. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una pista estéreo, añadir pista de audio, en configuración estéreo, ¿vale?, y le damos a añadir pista. Ya tenemos nuestra pista estéreo, la voy a colorear con este color. Lo voy a llamar Wide Vocal. Y, bueno, aquí yo ya tengo una serie de plugins, ¿vale?, y te voy a ir explicando qué vamos a hacer. Lo primero, vamos a arrastrar nuestra pista de voz, que está en una pista mono, a esta pista estéreo que acabamos de crear. Vale. Vamos a sacar un estéreo delay. Yo voy a sacar el de Cubase mismo. Tú puedes sacar cualquiera que tengas y trabajas con... en otro DAW, o, bueno, cualquiera de Waves. Y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer que una repetición sea instantánea, o sea, que sea la original, y el segundo que hace el estéreo. Lo vamos a poner a 20 milisegundos, 25 milisegundos, siempre sin excedernos de 40 milisegundos, ¿vale? Lo vamos a poner wet al 100%, vamos a quitar todos los filtros, y lo vamos a panear completamente a la derecha. Tenemos el otro a la izquierda, y entonces el efecto que tenemos ahora va a pasar de sonar así. Vale, tenemos esa voz en el centro. Lo activo. Y lo quito. Vale, automáticamente. Estamos con una voz en el centro. Lo activamos y se abre por completo. Vale, ¿esto por qué sucede? Esto se llama el efecto hash, y es que cuando tenemos el mismo sonido repetido en un intervalo de tiempo menor a 40 segundos, lo que interpreta nuestro cerebro es que es parte del sonido original. Tú cuando hablas con una persona en una habitación no solo estás escuchando el sonido que sale de su boca, sino todos los rebotes que hay en las paredes de ese cuarto. Pero es un cuarto tan pequeño que al final lo que pasa es que esas repeticiones, esos rebotes por el cuarto, son tan rápidos que tu cerebro simplemente lo interpreta como parte del sonido original. En cambio, si nos subimos a una montaña, al monte, gritamos, la repetición suele ser bastante mayor a esos 40 milisegundos, por lo que ya lo que parece es un eco, una reverberación, y lo que interpreta el cerebro es que es un sonido distinto, que no forma parte del original, sino que es algo ya, pues eso, más como un delay, reverb, todo lo contrario que cuando estamos hablando o que tú ahora mismo me estás escuchando, y no solo me estás escuchando a mí, sino que el micrófono está capturando el rebote de mi voz contra la mesa, contra la pantalla, contra el cristal que tengo delante, el techo, y así con todas las superficies. Por lo tanto, si aumentásemos esto a, yo qué sé, vamos a exagerarlo, 470 milisegundos, ¿vale? Y a nuestro cerebro lo percibe como un delay, un eco, lo voy a ajustar un poco más, 120, ¿vale? ¿Ves? En cambio, si lo llevamos a 20, 25, por ahí, ya entra dentro de lo que nuestro cerebro entiende como el mismo sonido. Si lo desactivo, vamos a escucharlo en contexto, lo voy a desactivar y lo voy a activar allá por el compás 13, ¿vale? Por aquí más o menos lo activaré. Perdón. Ahí va. Un poquito. Activo. Este fenómeno psicoacústico fue probado por el científico alemán Helmut Haas y de ahí viene el nombre del efecto. Entonces, a partir de esto ya simplemente sería, bueno, pues jugar un poquito con una mezcla normal, ¿no? en mono, estéreo. Antes de acabar con el vídeo se me olvidaba el efecto Haas lo que trae consigo es un pequeño problema. Quiere decir que se escucha siempre un poco más alta uno de los dos lados, depende cómo lo hayáis configurado. No tengáis ningún miedo en hacer un pequeño balance si hiciese falta. Vamos con algunas inserciones por si queréis completar un poco vuestra mezcla. Tengo aquí un Echo Boy. Estilo ping pong con repetición a la izquierda a un tempo y a la derecha a otro tempo. Una reverberación bastante grande para darle, bueno, esa sensación de despacio, más estéreo todavía, más exagerado. Si desactivo todo y lo activo. Lo desactivo todo, vamos al contexto. y lo activo. Y esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda, bueno, me la puedes dejar en los comentarios. Soy bastante rápido respondiendo, aunque a veces YouTube no me notifica de lo que escribís. Pero bueno, recuerda que tienes más información como esta en EstudioDurango.com, que aquí voy subiendo más vídeos todos los jueves a las seis de la tarde, que si quieres grabar aquí en el estudio conmigo me puedes escribir a info arroba estudiodurango.com si el estudio te pilla muy lejos. Bueno, siempre puedes hacer uso del servicio de mezcla y mastering online y nada, yo estaré encantado de trabajar contigo en tus siguientes proyectos. Y como siempre, no quiero despedirme sin darte las gracias, por supuesto, a ti por haber estado este rato aquí conmigo y nos vemos la semana que viene. Un saludo.